Pues ahí estamos. Lo que ha dicho, ya me ha apuntado, como ha dicho Sergio, palabras de la vicepresidenta, al procurando. Estamos procurando que sea una reunión normal. Veremos a ver qué quedan todavía dos días, a ver en qué queda la reunión normal o anormal. Segundo, la normalidad. Cualquier cosa menos normalidad. Es decir, el último Consejo de Ministros en Sevilla, que llevó el señor Sánchez, se movilizó un contingente policial de 150 policías, aparte de los círculos de seguridad de cada ministro y el presidente, para proteger donde se realizaba, 150. Hablamos de 9.000, 8.000 musos de escuadra y 1.000 policías y guardias civiles para proteger un evento que es normalidad. Por tanto, cualquier cosa menos normalidad. Es decir, 150, un Consejo de Ministros en Sevilla, 9.000 policías en un Consejo de Ministros en Barcelona. Por tanto, cualquier cosa menos normalidad. Y a partir de ese punto, evidentemente, lo que está diciendo, el cisma social y la crispación social que hay en Cataluña es tan, tan grande que ha partido familias, que ha partido empresas, que ha partido... Socialmente, Cataluña está fracturada de tal forma que, ojito, para poder recuperarlo. Eso en primer lugar. Y en segundo, el viernes, evidentemente, esperamos movidas, porque comentaba fuera de cámara contigo, ¿cómo puede ser que manden, si hay 17.000 mosos y se fían plenamente los mosos, ¿cómo puede ser que manden 1.000 compañeros una vez más allí? ¿Quién va a coordinar ese operativo? ¿Quién va a dirigir, después de un octubre, con la cagada que hizo el coronel que pusieron de la Guardia Civil a frente de ese operativo, quién la va a...? Bueno, esta misma mañana, funcionarios del CSIF se quejaban en apoyo de los mosos de escuadra, que estaban desinformados acerca del operativo, que nadie les había contado nada, que suponían que los mandos saben lo que van a hacer, pero no les han transmitido todavía instrucciones. Estaban un poco perdidos hoy. Desde luego, pero eso digo que es lamentable. Ya te digo, te adelanto que hasta antes de ayer, el 30% de las comisarías estaban de baja. El 30% de las comisarías estaban de baja. El 30% de las comisarías estaban de baja.